Y con ustedes, el análisis de la Intel Tablet para Educación TM105. Intel es una de las empresas tecnológicas más reconocidas y galardonadas del mercado, y su enfoque hacia la educación ha sido visible en los últimos años. Y prueba de esto es la nueva Tablet TM105 enfocada a la educación. La Tablet es en sí construida por SS, uno de los fabricantes de tarjetas lógicas más conocidos del mercado actual, quien junto a Intel ha creado un equipo capaz de dar un rendimiento y herramientas necesarias para las escuelas de países con economía emergente. La TM105 es una de las primeras en presentarse con un procesador Medfield, que asegura un desempeño óptimo en varios rasgos. El equipo tiene un diseño sencillo y orientado a los niños, pues la carcasa está hecha de plástico resistente con acabado liso mate, y viene en color negro por la parte delantera y blanco por la parte trasera, aunque estos colores y la combinación puede variar dependiendo de la región en la que se dé a conocer. En especificaciones, el equipo cuenta con un procesador Atom Z2460 Medfield a 1.6 GHz, con tecnología Burst Performance y Hyper Training. Corre la versión 4.0.4 de Ice Cream Sandwich Android. La pantalla es de 10.1 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles con 5 puntos capacitivos. Cuenta con 1 GB de RAM DDR2 y almacenamiento de 16 GB. En cámaras tenemos 5 megapíxeles para la parte trasera y 0.3 megapíxeles para la parte delantera. Para conectividad, tenemos Wi-Fi 802, 11, BGN y Bluetooth 2.1 con EDR. Los puertos con los cuales la tablet llega es un mini HDMI, un jack 3.5 combinado para audífonos y micrófono, micro USB con soporte OTG y una ranura micro SD con soportes a 32 GB. En autonomía, la tablet cuenta con una batería de 6600 mAh, con lo que fácilmente durará todo el día y parte del siguiente. Tomando en cuenta las especificaciones, la Intel TM105 tiene un desempeño medio. Aunque cuenta con la tecnología Hyper Training de Intel, hay un cierto lag al momento de abrir varias aplicaciones o desde el arranque al cargar las apps y widgets. Muchos después también queriendo abrir aplicaciones dedicadas o al momento de querer pasar entre aplicaciones con la administración de multitarea. La tablet está enfocada para escuelas, por lo que integra varios detalles como software desarrollado por Intel para hacer uso de los aditamentos con los que llega la tablet, como lo son el sensor de temperatura, el lente de aumento y el stylus. Aditamentos de valor agregado que fortalece el empeño de Intel por proporcionar herramientas a los pequeños. El diseño de la tablet es muy sencillo, literalmente pensado para menores, tanto por los materiales de gran resistencia como por los componentes de gama media. En teoría, deberemos encontrarla a un precio de mil pesos mexicanos en adelante, unos 1500, 1200, todo dependerá del distribuidor. Pero actualmente encontramos propuestas un poco más potentes y baratas por parte de fabricantes como Vorago o Acer. Sin embargo, los niveles de conectividad como el mini HDMI, microSD, Bluetooth 2.1 y DLNA hacen que esta tablet dé algo un poco más de batalla en el mercado en el cual se está enfocando. Como es bien sabido, Intel busca llevar la tecnología a todos. Ya sea por medio de equipos completamente económicos con un desempeño alto, como hemos visto con los procesadores Atom de nueva generación de los smartphones que se han visto en India o algunos otros países en desarrollo. O contables como la TM-105, la cual permite a los niños tener lo más avanzado en tecnología, con cierto rango de limitación, obviamente, pero siempre permitiéndoles desarrollarse en el ambiente tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!